Que se llama Se acabó la espera El Palacio presenta Grupo Laberinto El Grupo Laberinto Llega con puros corridos Domingo 3 de Julio Única presentación en el área Tickets a la venta ya Lunes no se trabaja Próximo baile Es un dilema, es un problema Domingo 7 de Agosto Cuando Tierra Sagrada Tierra Sagrada No te lo pierdas No te lo pierdas